más la norma sola y cierto pero bien mucha hoy si no vamos a poner manos a la obra porque este día queremos que quede y aparte de eso que todas las muchachas bellas de este canal, van a hacer su comida, van a preparar muchachas, dije los hombres perfectos están hablando no, la perfección existe no, la perfección existe pero bien mucha hoy si nos vamos a poner manos a la obra cada quien en su zona si van a necesitar mesa o si los adornos en los bonitos de ahora, también los chumpes si alguien más necesita un chumpe es de ir a agarrarlo también lo de la pasta tenemos que poner el mismo problema si es tarde, si démosle pues cada quien por su zona no puede matar al chumpe vos no, yo no porque si el tambor no se quita como que explotan o sea que no igual como la gallina no se puede comer es igual que la gallina pues el chumpe es delicado el tambor el tambor el tambor es esto el tuyo el tambor es para los chumpes en la panza ajá la panza ajá exacto lo guardamos para el otro año para el 15 de septiembre entonces Dios guarde ah pues démosle muchachas tiene que decir cuantos chumpes van a necesitar para irlos a agarrar todos de un solo de 3 tengo que dejar este de 10 ok ah pues démosle muchachas cuantos chumpes son cuantos chumpes van a necesitar cuantos chumpes van a necesitar cuantos chumpes van a ocupar los chumpes no se nosotros somos los corredores nosotros somos los corredores nosotros somos los corredores los chumpes no es cierto ah creí yo solo ya vamos a poner ahí Dios guarde ah vaya ah pues tenemos que ir wow señorita pero que dueya ya bien si no te la hubiera acabado mas ay porque vaya entonces la hueva va a ser pero digan digan la persona para ver cuantos la hueva va a ser no se no se y entonces pues ya te la hueva ya no se si va a allá que nos para chupes y vamos pues si pero ustedes no se lo sabe cuantos vamos los carreadores vamos vamos nosotros nosotras nosotros somos los de la pasta la hueva pero la hueva vamos a empezar pero la hueva no sabe ni cuantos chupes para usar ni nada uno ah no son dos no son tres son nueve pero son nueve chupes no se pero de que vamos a cocinar vamos a cocinar vamos a cocinar nosotros la vamos a comentarnos ajá les comentamos que vamos a hacer de comida ahhh mas o menos una pizza mas o menos es una es una receta que nosotros por primera vez en la vida donde fuimos la conocimos y lo peor que ni prestamos o sea ni atención solo la comimos y no prestamos ni atención que que ingredientes llevas y estaba buenisimo y quien la prestaba atención a esa hora y es una de comer era una pasta pero colombiana loca y ahora no sabemos o sea tenemos que hacer esa esa receta y nosotros ni idea que yo solo me acuerdo que 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 le puso a fuego el agua ajá y le echó sal y un poquito de como de aceite pero Julio vos si puedes cocinar va es este sos bueno para la cocina no sin nada mentira fíjate que no es que te estoy halagando yo no estoy confiando pero sos bueno para la cocina y creo que sos de los de los hombres creo que sos prácticamente el que te defendes y pey que te defendes en lo en la cocina en que puedes hacer cualquier cosa yo también yo también es que el hombre sabe alinearme una gallina ajá también es que el pueblo no sabe alinearme una gallina ajá créamelo o sea y si cuchicuchis así se casan y todas las cosas como hacer? yo puedo matarte una gallina puedo alinearte una gallina y te puedo comer una gallina ajá o sea que cuando estén juntos casando todas las cosas cuchicuchis le vas a cocinar va a tener que enseñar de paso por paso va a tener paso por paso va a tener paso por paso yo le enseño paso por paso un tomatado un tomatado yo llevo pan de relleno ah de chumpe díganme cuento y yo no carguen ellos bueno gladi usted que ha andado comiendo gladi jajaja 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 vamos a hacer chumpe para que sean procreando chumpe ah pues demole muchachos para si no lo pasas el mas tarde para dejo entonces jajaja a ese pues en el canadian tambien le damos pa ah no hombre tampoco amos nunca te ha seguido un chumpe mi amigo asi si me ha seguido o un ganso yo lo ganso le tengo miedo para hacer chorizo para hacer chorizo para hacer chorizo ajá yo fui el que maté el primer chumpe ajá esa vez nos pudimos estar allá y yo lo vi en el arraque a chupe y nunca había matado a jamás yo me vi ensalzado y le vuelvo a ser todo el puche que yo podía matar y todo y cuando le fui a quitar la vida vuela que feo vaya mucho tiene que dar a mi me da miedo porque a mi me han seguido pero no hacen nada pero no hacen nada pero no hacen nada no hacen nada no hacen nada mira mi hija me subió aquí encima yo lloraba lo chupo mira las patas ve pues Nayeli si no hacen nada a mi está bien pero vamos a ver allá vuela ve pues está peleando está peleando vuela si es que están gordos están gordos chumpas gladys toquela si son las chumpas mire si son las chumpas no son chumpas no no me voy a dar una barbuda porque es más viejo que toque la barbuda gladys gladys tocale el puche gladys este es el que tiene la ale o el que tiene la pique no 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 tocale la barbuda gladys que es este este desgraciado es que este este ya no tiene color y yo creo que es tepe ah este se ve viejo este es el mira viejo no es este este es el a este nos va a aportar una la vida Larry cuantos gallos levantame este van a dar 5 a 5 miremelo ah vaya 5 los blancos los rojos los negros no me colombieo rápido los gallos los negros ay papi por qué decís negros papi no los gallos ahhh jenny jenny dice chua que quiere dejar un gallo negro dice lo quiere agarrar lo quiere dejar dice ahhh si aquí va a quedar jajaja 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 que le huele es nano jajaja que le huele jajaja 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 y después le toca la cabeza de la nanny jajaja no no ah ah popo ah bueno ah yo le he mojurro ah es que vos nunca le has es mentira detrás de la gallina venga venga jajaja así le hace así le hace así le hace así le hace como agarrémoslo 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 jajaja 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 muelas si es que están cholo Pessy anda que chula así le toma las uñas quiero ver papi papi la gallina es que voló y me cayó dale la vuelta papi jajaja no es que pudo robar con su boleta aquí ¿qué dice? vamos deja la jajaja vuela vuela vaya mucha falta el gallo jajaja 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 agarrélo 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 jajaja a ver ¿cuál es el gallo? oye el gallo jajaja jajaja mira que pobreza, venid y hablo conmigo si, que paso? ahhh 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 esta no es moda de diciembre es que choco beala es que sarko igual que nano es que sarko igual que nano se parece a nano y yo ve como de aquellos de gatas algo asi que ven es que yo no tengo ropa por eso ay no es que nada es que estaorum es lo que se anda fijando adiós cuando vea algún pantalón o algo o alguna pajita se los van a comprar Cuando vea algunas pajillas se las voy a traer para tomar Y un pantalón también Vamos a ver muchas cuantas boladas agarraron ya A la hora de este encargo Aquí hay pita para que los amarren Te da miedo también, pues Nayeli No, a esto no, pero te comandes los nervios de puta Ya te fijaste que casi solo el diablo ha agarrado las cosas Es cierto